Nuestra compañera Ana María Sandoval aprovechó el encuentro regional por la reconciliación en Leticia para hablar con los habitantes del Amazonas sobre sus necesidades y el abandono en que los tiene el Estado. Este gran pulmón del mundo requiere con urgencia de protección y sus habitantes de mejores condiciones de vida. Y con esta nota lo invitamos a nuestra próxima misión la próxima semana. Nos vemos, claro que sí. Nos vemos. El departamento de Amazonas es uno de los más ricos en flora y fauna del mundo. Su riqueza natural es incomparable y además posee una gran cultura étnica. Cada día Leticia, su capital, llega en decenas de turistas en busca del soñado verde del Amazonas. Pero a pesar de su riqueza natural, los amazonenses carecen hoy de vías de comunicación aérea, terrestres y fluviales. Leticia, por ejemplo, tiene 22 kilómetros de vías, pero sus calles están llenas de huecos. Muchos huecos en todos lados, el aeropuerto, internacional, centro, en todos lados. Los proyectos nunca lo han sacado. Han dicho que hacen proyectos para las vías y vean, mira qué estado están todavía. Falta ponerle mano, ponerle amor al pueblito. Las personas que hay en este momento en la política no sienten amor por el pueblo. No, solamente están acabando con el pueblo, con el Amazonas. Y cuando llueve, que por lo general puede ser dos o tres veces al día, el peligro de accidentes es mayor. Han habido casos graves, incluso en accidentes de gente que ha perdido la vida. El último caso se reportó hace poco de una niña de dos años que murió por culpa de un hueco. El otro calvario lo viven los habitantes de los 26 pueblos indígenas que están a lo largo del trapecio amazónico. Muchos solo pueden salir de sus resguardos vía aérea, costos que la mayoría no pueden pagar. Un solo trayecto entre 300 y 600 mil pesos y que tienen que hacer cola 15 o 20 días para que les den un cupo aéreo. Pues denuncia a la aeronáutica civil, están maltratando a la población del Amazonas. De aquí se puede Leticia, Tarapacá, Tarapacá, Río Arriba, son 14 horas. Por el río, bajando el Amazonas, subiendo por la emboscadura del río Putumayo, son 15 días más o menos. Dicen los habitantes que la corrupción y la falta de un plan de ordenamiento territorial es parte del gran problema de la conectividad que vive el departamento. Y en cuanto a lo que tiene que ver el tema territorial, el departamento no cuenta con un plan de acción, con un plan de ordenamiento. Es decir, hay un gran limbo jurídico en el ordenamiento territorial del departamento, el cual es un impedimento en términos de poder llevar acciones concretas hacia los territorios y comunidades indígenas. Por su extensión y situación geográfica, el acceso para las comunidades indígenas a la capital del departamento es complicada. Por eso ellos piden a Gritos Conectividad. Gracias. Gracias. Gracias.